¿Dónde están las barras de herramientas? Ahora, entonces, lo importante, lo siguiente que tenemos que aprender para poder manejar el programa es cómo desplazarnos. Este programa es un poco diferente a todos los demás programas que han manejado antes, porque necesitamos combinaciones de teclas y de click. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo movernos. Lo que tienen que hacer click primero es Shift y Alt. Van a apretar Shift y Alt, y si se fijan ahorita yo lo estoy apretando, y aparece este pequeño menú de aquí. Ese pequeño menú es el menú de movimiento. Entonces, van a apretar Shift y Alt, y van a dar click izquierdo. Click izquierdo, entonces el click izquierdo con Shift y Alt lo que va a hacer es rotar. Obviamente tienen que dejar apretar Shift y Alt al igual que el click. En el momento que sueltan, ya no se van a mover y van a desaparecer el menú de acá. O sea, siempre que vean este menú de aquí, es que ya están en la parte de desplazamiento. Bueno, ahora si apretan otra vez Shift y Alt y apretan el click de en medio, lo que van a hacer es un paneo, o como la manita de Photoshop y Illustrator. Y con el click derecho, hacia arriba y hacia abajo, o en diagonal también, lo que hacen es zoom. El zoom también lo pueden hacer con la ruedita, es completamente como ustedes se acomoden. Ahora, vamos a agregar rápido un objeto. Entonces, van a buscar en su palette, que está de la izquierda, ya lo vimos en el video pasado. Aquí donde dice en Surface, vamos a agregar una esfera. Den click en esfera, den click en alguna parte de la pantalla y se va a agregar una esfera. Ahora, lo único que tienen que dar es pick nothing, para que dejen de agregar esferas, porque si siguen dando clicks por la pantalla, van a ser esferas. Ahora, yo voy a borrar las esferas que hice, entonces tendrían que darle en pick object. Voy a seleccionar las esferas que no quiero y las voy a borrar con suprimir. Ahora, lo que yo quiero hacer es desplazarme para acercarme a esta esfera. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, Shift Alt, y con el click derecho voy a hacer zoom. Entonces, nada más me voy desplazando hacia arriba con el mouse para poder acercarme. Ahora, si quiero rotar, es con el click izquierdo voy a rotar. Ahorita, como no teníamos nada, entonces la rotación de la pantalla está restringida al punto central, a donde se unen el eje Y, Z y X, ¿no? En el punto de origen. Entonces, ahí está la rotación, ¿ok? Una de las ventajas que tiene este programa es que si nosotros damos un click izquierdo rápido, o click derecho, o click izquierdo, en algún punto, ya sea de algún objeto, no podemos darlo afuera, ¿no? O sea, mientras hay un objeto, una línea, podemos dar click. Un click rápido, o sea, damos click y soltamos. Click izquierdo o click derecho. Entonces, nos va a poner un punto, si se fijan, este punto de aquí. Ese punto es, digamos, que el punto nuevo de rotación. Entonces, por ejemplo, si se fijan, y estoy rotando aquí. Ahora voy a dar un click acá. Entonces, en dado caso que ustedes quieran hacer una rotación diferente a la que ya está programada, o si ya habían cambiado el punto, quieren colocarlo en otro lado, nada más con Shift Alt apretado, den un click rápido en alguna línea, o en el objeto donde quieren, digamos, que poner su punto, lo dan, y a partir de ahí ya pueden hacer su desplazamiento. Ahora, algo que pasa mucho también es que, por ejemplo, yo tengo esto por acá, ¿sí, no? Y de repente, no sé, me desaparece, ¿no? Así, ya no saben, desapareció ese objeto. Rotan y rotan y rotan y no van a encontrar este, no saben dónde está lo que hicieron, ¿no? Entonces, para eso son estos botones de aquí. Entonces, cuando apretan Shift Alt, les sale este pequeño menú. El primer icono, si se acercan, si se fijan, ahí me sale una cosa que dice Look At. Eso quiere decirles que si no tengo nada seleccionado, se va a ir a los objetos que yo ya tenga creado. Entonces, le voy a dar click en Look At. Ajá. Y si se fijan, ya me hizo otra, ya me está viendo los objetos que, digamos, que yo tengo. Ajá. Entonces, digamos que les regresa aquí al centro. Este, bueno, a los objetos que tengan creados, les regresa a la vista. Ajá. Y bueno, prácticamente eso es por movimiento. Entonces, nada más para repasar. Shift Alt, click izquierdo, rotación. Click del medio, paneo. Click derecho, zoom. De este lado vienen diferentes opciones. La más común y la que se hace para regresar siempre a lo que ya tienes hecho es este. ¿No? Si tienes, por ejemplo, varios objetos, vamos a poner, por ejemplo, este acá. Ajá. Se va a ir al objeto que tengas seleccionado. Entonces, seleccionamos este. Vamos a ver, así. Ajá. Si quieres que se vea todo, le das Pick Nothing. Y volvemos a ver en esto. Entonces, va a hacer zoom a todos los objetos que tengas. Entonces, seleccionamos el de en medio, le damos Look At y así está. ¿Va? Bueno, entonces, eso es el movimiento básico de Ayase Studio. ¿Remente? ¿No?